Y yo metí Perdóname Ya hacia el sueño te está grande Pero es imposible Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Y por podarte más Más de lo que sé, eso no hace más de lo que sé, yo simplemente no me pido, se aclare lo que no puedo hacer, si tú quieres, si tú eres el cielo, que tú eres el cielo, que tú eres el cielo que jamás puede tocar. Imposible ya lo sé, abrázame. Más de lo que 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 sé, abrázame. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. Me duele hasta la vida, pero mucho que te extraño, no sabes lo que duele, cuando pasas a mi lado. ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Ahora es un chico! ¡Por eso! 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 ¡ para ver que a tener experiencia el canto es plena de emociones es plena de emociones un día va a ser del mundo de sensaciones que no escuché pero todo una fantasía volví porque te dije que quería las cosas que viven en ti ay amor adiós ayúdame 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 adiós por qué por qué ahora estoy sola y me está sin ti por qué presten atención por favor porque acaba de llegar el musicalizador y voy a empezar a cantar así que los quiero hasta la próxima no van a querer autógrafo después porque no les voy a dar ahora a ver otra así me siente dos veces dos veces bien así ja 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 la pelota las faire es muy lacroso que la pelota ajudame ayaw es linda aquí jajures 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 jaj jardau jaj encounters no paran eso ¿lo grabaste tu? vos si no proper volviendo a Olympics a la arena mejor presten atención por favor porque acaba de llegar el musicalizador y voy a empezar a cantar así que los quiero hasta la próxima no van a querer autógrafo después porque no les voy a dar ahora